Mientras Lucho Bermúdez tocaba en las bandas locales, soñaba con llevar sus composiciones al mundo entero. Pero primero debía conquistar su país. Su talento lo llevó a integrarse en la Orquesta A, número uno en Cartagena, y poco tiempo después fundó la suya, que llamó Orquesta del Caribe. La vida de la orquesta fue corta, pero constituyó el pilar fundamental, sobre el cual conformaría la Big Bang definitiva, la Orquesta de Lucho Bermúdez. Sumé todas esas cosas para conseguir el sonido bueno, la expresión bonita y todo lo que se necesite para tener algo simpático. Cuando componía, pensaba en grande. Sus ricas melodías debían ser tejidas por un formato orquestal de entre 18 y 20 músicos, además de una voz líder. Su concepción orquestal estaba basada en los conjuntos de jazz y swing americanos. Su diseño estaba compuesto por trombones y trompetas. Saxofones y clarinetes. Piano, tamboras, tumbadoras, batería y maracas. A todo lo anterior se sumaba una o dos voces que complementaban la orquesta. ¡Felicidades! 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 Y al son del mapalé, cumbias, porros, gaitas y fandangos, Lucho fue conquistando poco a poco los salones de baile de toda Colombia y con su paso componiendo una estela de canciones que inmortalizaron lugares y eventos del país. Y entonces fue cuando allá me volví loco haciendo música para Colombia.